Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-arg.com Fútbol y tango son dos pasiones tan grandes como es la nuestra por asegurar tu tranquilidad. Caledonia Seguros, la compañía que tu auto necesita para que te olvides de cualquier preocupación. Gracias al respaldo de nuestra trayectoria, comunicate al 5252-1010. Ingresa a caledoniaseguros.com.ar y buscanos en nuestras redes sociales. Te estamos esperando para que sigas disfrutando de tus pasiones. Tomamos todo lo que te gusta del pomelo y creamos un sabor único. Seco pomelo intenso. Ahora nuestro mejor sabor tiene una versión intensamente genial. Seco pomelo intenso. Probalo, te va a encantar. Nada nos junta y nos separa más En una cancha o en la mesa de un bar Si doble, cinco, si con línea de tres Si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel Y aunque querramos con mesura o pilar Nos salta la tanada y empezamos a gritar Agani, fútbol, tango Los tres de la mano van En su voz aguardentosa El fraseo del polaco, la gambeta de Roma Agani, fútbol, tango Son una misma pasión En la garganta de Horacio Se entrelaza las dos manos La de Toro y la de Dios Nada nos junta y nos separa más Que un Boca River Que un Boca River, un rojo la cadena De calor o de Sarli ¿Quién mejor va a bailar? Si el mejor de Pugliese fue Morán O Maciel Y aunque querramos con mesura o pilar Nos salta la tanada y empezamos a gritar Agani, fútbol, tango Los tres de la mano van En su voz aguardentosa El frasego del polaco, la gambeta de Roma Agani, fútbol, tango Son una misma pasión En la garganta de Horacio se entrelaza las dos manos, la de Toroilo y la de Dios Junto al capitán de este barco, Horacio Pagani, que todavía no lo tenemos conectado Algún tema técnico hemos tenido, ya Julita seguramente se va a encargar de ver qué está pasando A ver si lo podemos... Lo que pasó ayer con la selección argentina, el tema más importante de la semana Jugó el equipo de Scaloni, empatamos uno a uno con la selección paraguaya Con muchas polémicas, donde el VAR es protagonista nuevamente en una fecha Conmebol, porque tenemos para hablar de algunos casos, un gol anulado a Messi Cuando se ponía dos a uno la selección argentina Tenemos la fractura que sufrió Ezequiel Palacios, después de un rodillazo de Ángel Romero Decís, y bueno, el VAR entonces para qué está, qué consideraron Si en esa jugada consideraron que fue casual, sin intención de golpear al jugador Cuando termina con una fractura de una vértebra Lo otro es el desarrollar cómo utilizamos el VAR, para qué y de qué manera se utiliza Porque a Argentina se le anula un gol de una jugada, de un FAU que comienza en mitad de cancha Y donde pasaron alrededor de 30 segundos, la tocaron casi todo el equipo argentino Más de nueve pases, y después se vuelve atrás para anular ese gol de Argentina También, qué dice el reglamento El reglamento dice que si lo hubiese tocado tal vez algún jugador paraguayo O si la pelota hubiese salido y hubiese continuado la jugada Sí, en ese entonces no se podría anular Pero como fue dentro de la misma jugada la pelota no salió Se considera que el VAR puede tomar la decisión de informarle al árbitro Y que vaya a ver esa jugada Que sí, el FAU existió en mitad de cancha Pero es un FAU donde mitad de cancha Donde el árbitro debería estar atento Tiene el juez de línea al lado también Bueno, un poco de todo eso Vamos a estar hablando también de lo que se viene El fin de semana, porque al haber fecha FIFA No se suspenden esta vez la Copa de la Liga Profesional Va a haber fútbol El fin de semana vamos a estar repasando Todos los partidos que se van a estar jugando A partir de hoy También los partidos que se vienen por eliminatorias el próximo martes Argentina tiene que viajar a Lima, enfrentar a Perú Y bueno, ver qué dejó todo esto Qué dejó esta selección Qué se vio ayer Qué podemos analizar de la selección de Scaloni Qué podemos decir del rendimiento de Messi Del funcionamiento colectivo De algo novedoso, ¿no? Que sucedió ayer como Poner a un jugador Que habitualmente juega de nueve A jugar de lateral por izquierda ¿Nos sorprende? No tanto, ¿no? Porque lo veníamos viendo también en Boca O es algo de última moda Donde ahora se ponen jugadores Como en el caso de Boca Soldano Ya habíamos visto jugar por la banda derecha De volante por derecha Y ayer hemos visto lo mismo Con la selección argentina Horacito, ¿te tenemos conectado? ¿Cómo andás? Buenos días El micrófono Activate el micrófono Activa, activá acá abajo Acá abajo, el micrófonito A ver Tiki A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Bueno Ya no No te podemos escuchar No te escucho A ver si te ponen los auriculares Capaz que funciona Bueno, mientras Horacito Tratas de solucionar los problemas técnicos Nosotros seguimos Dando los títulos, ¿no? De lo que va a ser este programita Además de los tangos de siempre Vamos a estar hablando, dijimos De la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Vamos a hablar de la situación de Diego Maradona Que ya está dado de alta En su casa Pero bueno El tema que nos interesa Es el tema Ahí está Ahora sí tenés bloqueado el micrófono Bueno, Kuchi A ver, a ver Si lo podés desbloquear Microfonito Entrar por internet Microfonito Entrar por internet A ver si te sale Bueno Si no me van a tener que escuchar a mí solo La van a tener que aguantar conmigo solo Bueno Decíamos la mala noticia, ¿no? Desde que el Palacios Entonces después de la jugada de Ángel Romero Ahora sí te estás haciendo un guilombo La vuelta de Di María Otro de los temas, ¿no? Y el funcionamiento de esta selección Que no convenció Que en los primeros minutos Se vio una selección Donde Paraguay salió a presionar Salió a ahogarlo a Argentina No sabían de qué manera Los primeros 10, 15 minutos Argentina se lo vio sorprendido Con esa actitud de los paraguayos Donde apresionaban bien arriba Y no lo dejaban salir jugando Ahí, Kuchi A ver ahora No te escucho A ver El microfonito lo tenés activado A ver si te sacan Si te sacan los auriculares Capaz que te puedo escuchar Desenchufalo ¿Lo desenchufaste? No podemos escucharlo ahora Vamos a hacer una cosa Julita A ver si te parece Y si lo podemos solucionar ¿Te parece que mandemos Un tanguito? Mandamos un tanguito Para ver si podemos arreglar El tema de la conexión de Horacio Así podemos tenerlo ahí Y escucharlo Y volvemos Y volvemos después Para seguir hablando De todo lo que tenemos que hablar De esta selección argentina Y su tercera fecha Por eliminatorias Y el partido que jugó ayer Contra Paraguay Dale Vamos al primer tanguito Entonces Y vemos si podemos Canectarlo a Horacio Y solucionar el problema De audio Que tenemos con él Kuchi Te vemos Pero no te escuchamos A mí Me están sobrando las penas Tal vez Porque me lo tomo a pecho Tal vez Porque sé que me desveña Y queriendo como quiero Y esperando como espero No he logrado que me quiera Me están sobrando las penas Y con pena duele más La soledad Fuerte que tengo un corazón Hecho al rigor de cien esperas Si habré perdido esperanzas Aguantado malas rachas Y si habré domado pena Mas yo sé bien que no es vivir Andar así Siempre golpeado Sin un cariño Que alivie este signo De andar esquivando el dolor A mí Me están sobrando las penas Tal vez Porque nunca tuve suerte Tal vez Porque siento a mi manera Y tal vez Y es lo más cierto Porque vivo padeciendo Por su amor Que se me niega Me están sobrando las penas Y con penas duele más La soledad Suerte que tengo un corazón Hecho al rigor de cien esperas Si habré perdido esperanzas Si habré perdido esperanzas Aguantado malas rachas Y si habré domado penas Mas yo sé bien que no es vivir Andar así Siempre golpeado Sin un cariño Que alivie este signo De andar esquivando el dolor A mí Me están sobrando las penas Y con penas duele más La soledad Horacio y Luis Pagani Están en Conexión Abierta Y con penas duele más Y con penas duele más Ella puso su grata tibieza En mis noches de triste bohemia Ella puso sus flores de anemia En mis horas de frío y pobreza Mas un día llegó la riqueza Y cambió nuestra vida por eso Entre copas, caminas y bebé La perdí por mi mala cabeza La llevo en mi negro latino Como un grotesco fantasma de mi libro Hoy la llevo en mis ojos doloridos Como una gota de llanto contenido Y la llevo señal Como un eco que me sigue Como un sueño hecho ceniza Como un cargo de conciencia Como un dedo acusador Y la llevo señal Como un dedo acusador Leemos tus mensajes en vivo Habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa Nunca, vida, nunca Nunca, vida, nunca Nunca, vida, nunca Nunca, vida, nunca, vida, nunca y tuvo amor, lo conoció su cuna y el caracobo se hizo mayor, Charol, Charol. Cuidando las carrejas, Charol mataba su frío y su hambre, hondas en él sus penas, hondas tan hondas como los parques, cuando cantó un barrajo con su retombe, raja ver aire, ay Charol. ¡Pobre negro, Charol! ¡Ay Charol! ¡Pobre negro, Charol! ¡Ay Charol! Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre Charol, y era la de su ensueño de tele nieve y bucle de sol. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre Charol, Charol. ¡Pobre negro, Charol! ¡Y negro como su cuerpo, fue su destino de frío y de hembre! модlas en él sus penas, hondas tan hondas como los parques, cuandostop Núimportaos arrojó con sus retombe raja ver aire, hay Charol. ¡Pobre negro, Charol! ¡Ay Charol! ¡Pobre negro, Charol! ¡Ay Charol! Horacio y Luis Pagani están en Conexión Abierta. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Fútbol, tango, dos pasiones radicadas en el corazón de los argentinos. Corazón de los argentinos. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. La puse en cualquier lado el teléfono. Bueno, bueno, hemos vuelto. Finalmente pudimos solucionar el problema técnico que teníamos. Lo tenemos abracito con nosotros en otra dinámica de hoy. Hoy pasamos los tangos más temprano, pero solucionamos el problema técnico y podemos ahora sí meterle de derecho hasta el final para hablar de todo lo que teníamos que ya venía anticipando con los títulos de hoy. Los temas más importantes que justamente son lo que dejó el partido de ayer de la selección argentina, el empate 1-1 con Paraguay y todo lo que tenemos para desarrollar en este partido porque hay muchas polémicas, hay mucho para hablar. ¿Cómo estás, Puchi? ¿Cómo anda todo? Todo muy bien. Estuve un poquito nervioso por todo este problema técnico. Porque lo coloqué el teléfono en una estación rara, pero bueno, acá estamos. Quiero decir que los tangos que pusimos fueron, me están sobrando las penas, de Bar y Vaso por Rubén Juárez primero, Copas, Amigos y Besos de Clint Calmo y Mariano Mores, por Rodolfo Viaggi y Jorge Ortiz, y por último Charol de Virginio y Homero Espósito por Alberto Castillo. Estos fueron los tres temas que fueron en situación diferente a la de los últimos días. Pero ya estamos. La selección que hubo ayer y yo creo que se fue un protagonista de partido, más allá del rendimiento de la selección, que fue mediocre. La selección no jugó bien. En el primer tiempo Paraguay no le dejó jugar, lo anticipó bien en todos lados, no pudo armar juego al equipo en ningún momento. Pero más allá de esto, el protagonista principal, por supuesto, fue el VAR. El VAR porque el VAR... ¿Por el gol anulado? No, para nada. ¿O por la jugada que tampoco la tenía? Por todo. Por todo. El punto es, yo digo esto, me llamó la atención y me causó gracia los periodistas, después del partido, tratando de explicar si tenía razón o no técnicamente el VAR por la infracción, si está bien por el tiempo. No es que hay que analizar el VAR, hay que sacarlo al VAR. No es que hay que analizar si pasaron muchos segundos, si fue en medio de la cancha, si la pelota no salió a fuera. Todas esas cosas que escuché anoche, de los que quieren, creen que se someten a las reglas absurdas. Y se someten. ¿Por qué no? El fútbol ha quedado tan desfigurado, tan desfigurado, porque el fútbol, que es un fenómeno social, el más grande del mundo, fue famoso en el mundo, y es famoso en el mundo, y convivió siempre con el error. Convivió con el error y produjo charlas, discusiones que en la semana que seguían más allá de los partidos, porque todo dependía siempre de la honestidad de un solo tiempo, la hostilidad del árbitro que cobrara, y los dos jueces de línea, que cobraran lo que verdaderamente creían. Y los errores, ¿no? Y los errores. Es humano justamente y se equivoca. Y hay cosas que no se veían. Y esa es la diferencia que tiene. Esa es la diferencia. ¿Por qué el fútbol es un fenómeno social? ¿Y por qué no es un fenómeno social el tenis? ¿Por qué no es un fenómeno social el rugby? ¿Por qué no es un fenómeno social cualquiera de los otros deportes? Justamente porque no vivían con el error, con la discusión, con la participación en la discusión. Bueno, pero los otros deportes también convivían con eso antes que llegue la tecnología. Y nunca fueron fenómenos sociales. Nunca fueron fenómenos sociales. Nunca estuvo el mundo entero detrás del fútbol como, salvo Estados Unidos, que como siempre son los distintos y los que quieren ser ellos. Ellos hacen un nuevo ello y dicen que son campeones mundiales. Salvo Estados Unidos, todo el país del mundo, de todas las etnias, de todas las condiciones, de todas las condiciones, todos, absolutamente todos, tienen al fútbol como eje central. Y entonces, por eso hay que ir a los mundiales, hay que ver cómo se ven los partidos mundiales, hay que ver cómo se ven en los mundiales. Pero el fenómeno, el fenómeno va más allá de la acción técnica del error. Porque convivió toda su vida con el error. Entonces, ahora, quieren corregir el error. si una pelota entró al arco el gol, el gol, y se puede, y ahora, y si, eso se puede tranquilamente computar. Todo lo demás es una interpretación. Si al árbitro, Klaus, le pensó que no valía la pena cobrar esa infracción de Techico-Gonse en el medio de la cancha, le pensó que no valía la pena. Nadie, tener una cabina, puede cambiar la opinión de eso y decir, sí lo hizo. Bueno, lo pensé y lo dejé. ¿Qué hay? Entonces, el punto es que después de esto ocurrieron, tocaron la pelota a siete, ocho jugadores, hicieron un gol, se festejó el gol en el fútbol, la emoción es más importante que la justicia, es más importante la emoción que la justicia, porque parece que se pudo haber festejado ese gol, que fue un gol limpio, como se festejó, y dos minutos después se va a ver y se dice que no vale el gol. Es una estupidez total, de la misma manera que están arruinando, en vez de mejorar los reglamentos, lo arruinan, arruinaron el reglamento con el tema de las manos, porque tenían que haber cobrado penal tranquilamente de Otamendi. De Otamendi. Se le pudo en el brazo, ¿eh? ¿Cómo? La mano de Otamendi también es para discutir, porque rebotan un compañero, y después le toca a él. Todo es para discutir, porque todo es de interpretación. El fútbol es una habilidad donde hay interpretación. Es igual que el boxeo. El boxeo se interpreta. Bueno, pero ayer se aplicó mal el reglamento del VAR, ¿no? ¿Está bien reglamentado? Lo que no tiene que estar es el VAR. Lo que no tiene que estar es el VAR. Y no me interesa si se aplicó y no me interesa la regla del VAR. No me interesa la regla del VAR. Lo único que sé que hubo es el VAR. Si la jugada le hubiese tocado tal vez un jugador paraguayo, no podía volver el VAR atrás. O si la pelota salía al lateral y, digamos, se pudo volver atrás porque la jugada siguió siendo la misma jugada. Voy a cerrar la puerta, pará. Sí, cómo no, eso no va. Bueno, lo que digo es que lo que explica el VAR es que si la jugada hubiese sido intervenida por un jugador paraguayo, no hubiese tenido la potestad de poder volver atrás y mostrarle la jugada nuevamente al árbitro, pero como la jugada siguió, no la tuvo ningún otro jugador. Pero hoy está el tiempo que se pierde la interrupción de los partidos. ¿A vos te parece que lo más sagrado que tiene el fútbol es el gol? Es lo más sagrado que tiene el fútbol. Es el gol. Vos hacés un gol y te lo anulan dos minutos después o tres minutos después porque si te anulan un gol en el instante que lo hiciste, bueno, ya está, más la leche, equivoqué. Pero tres minutos después de que los jugadores se abrazaron, entonces le quitan la emoción al fútbol y el punto es muy simple. No es cuestión de buscarle los detalles al VAR. No hay detalle. No, bueno, analizando el partido dejó muchas dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, Messi reclama un FAO al lado del área que está bien, fue un FAO normal, no se puede intervenir en todo, el VAR no puede intervenir en un FAO, pero sí intervino en un FAO en mitad de cancha porque termina en gol, ¿no? Pero a Messi le hace un FAO. Pero porque termina en gol una hora después a tocar los 10 jugadores, pues, no intervino, él no tuvo nada que ver con el gol en la jugada esa, no tuvo nada que ver con el gol y ahora cómo hago yo que tengo apoyado en el termo. Bueno, pero... Y después me preguntaba mate. Ah, te dirás. A ver ahora. Bueno, apoyarlo en un librito. Lo apoyé en un... El penal de Martínez Cuarta, ¿no? Bueno, el árbitro lo vio, fue penal ese. Dejó el pie atrás y lo engancha, ¿no? Para mí fue penal, sí. Fue una jugada penal. La cobró el árbitro. La cobró el árbitro. Ahora, ¿qué pasa con el VAR y el rodichazo de Ángel Romero a Ezequiel Palacio que hoy sabemos que terminó en una fractura de una vértebra? El VAR que considera en ese caso, porque no le avisa al árbitro, considera que el árbitro vio la jugada. Ni le avisó. ¿Le avisó? El árbitro no le puso ni a Marilla. Ni a Marilla le puso. Eso es... Era una jugada de Marilla o expulsión, ¿verdad? Era Marilla o expulsión. El árbitro. te das cuenta que como la máquina no estuvo en solas. No es que vos ponés una máquina VAR y la máquina VAR dice FAO, no FAO, expulsión, no expulsión. No, son los mismos que están en el VAR. Son los mismos que están en el VAR. Son los mismos que están igual que que están en la cancha. Con la diferencia que repiten la jugada y no es igual ver jugada repetida en cámara lenta. No es igual que verlas en vivo. Y esa línea que marcan para las posiciones adelantadas. ¿Quién dice que es ahí la línea? ¿Quién dice que no es tres centímetros más para un lado o tres centímetros más para el otro? Cuando se saca el momento exacto en que un jugador se desprende de la pelota que es milésima de segundo cambia una milésima de segundo y cambia la posición de la raya. ¿Quién inventó esa estupidez? Entonces como el fútbol hay que entender los fenómenos hay que entender los fenómenos hay que derruinar un fenómeno social para ser un desmoderno. Es una imbécilia que no tiene perdón de Dios. Insisto ya no se sabe la mano que se cobra no se cobra. Porque uno dice bueno fue casual porque la mano de lo que a Maldi fue casual. En otro tiempo no se hubiese cobrado. Bueno ahora se tenía que haber cobrado porque parece que cada vez que pegan la mano a la pelota es penal. Señores han arruinado el fútbol los muchachos de la FIFA y del International Board han arruinado porque además han duplicado la sospecha duplicado la sospecha antes se podía sospechar de un árbitro porque cobraba mal porque cobraba mal o por lo que se quisiera decir porque fuera corrupto se podía sospechar de un árbitro. Ahora se puede sospechar del árbitro y de los tipos que están en la cabina doble sospecha doble sospecha y el árbitro se libera el árbitro dice si lo dicen los tipos de arriba chau mira va a mirar la televisión y dice si los de arriba me dijeron que era me dijeron que fue infracción fue bisontón ya está ya no me voy a meter en el quilombo entonces cuando se dividen las funciones y no hay una autoridad cara en un partido se perdió todo bueno yo lo de esto por suelo lo dije mucho antes de que ocurriera y lo vengo sosteniendo y cada vez con más ¿crees que cada vez tenés más defensores cada vez tenés más al lado tuyo sobre esto? me parece que sí ¿no? pero ampliamente 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 el verdadero futbolero el verdadero futbolero ahora los marmotas los que creen no esto es la legalidad y esto le da justicia al mundo todo eso gile eso no eso van a seguir con la misma ahora lo que porque no entienden lo cual es no entienden cuál es la esencia la esencia del fútbol y él se creó para que sea el fenómeno social ¿qué es? no lo entienden mucho menos el estilo el pelado este infantino todo lo tipo era FIFA y la Internacional Boarque que antes eran todos unos jovatos que no cambiamos el fútbol tiene 17 reglas perfectas no las cambiaron en 150 años ya poquitos bueno alguna cosa mejoraron que no se le pueda dar la pregunta quiero y el arquero la agarre con la mano está bien porque eso se había inventado con una demora es verdad bueno mirá te voy a dar otro detalle de ayer hablando del bar justamente y la intervención del bar fue en el penal de Paraguay que hay invasión de área y se ha visto en otros casos que el bar intervino cuando hubo un penal con invasión se hizo patear otra vez ayer por ejemplo por eso es intervienen cuando quieren y cuando se les da la gana porque si van con el reglamento hubo invasión de área te diría que había pateado otra vez el penal y en 80% de los penales atajados 80% el arquero se adelanta en el 80% el arquero se adelanta eso de que tiene que mantener un pie en la línea es un invento jamonés en el 80% de los penales atajados el arquero se adelanta entonces muchachos dejemos por lo menos al criterio de un tipo que sea honesto que dirige partido dejémoslo al criterio más allá de la participación del bar ¿qué sensación te dejó el partido el funcionamiento de Argentina y te dejó una idea te dejó una sensación una idea fuerte me dejó que espero que que no se cumpla que Messi para ser un jugador normal un jugador terrenal que no tiene nada ayer jugó 5 puntos ¿no fue mejor Argentina para vos? Messi vos estabas soñando mejor Argentina fue ampliamente lo chelso pero ampliamente y y el lateral y el lateral del gol también fue mejor que y jugó mejor que Messi Martínez Cuarta que tomaba la pelota y salía cuando salía hasta donde podía y penal pero Martínez Cuarta jugó mejor que Messi también este Messi no jugó no jugó o 5 puntos tal cual como el punta que quedó de ahí este todo pasó teniendo temores para el Mundial faltan exactamente dos años dos años para el Mundial para mi gusto Messi ya entró en una meseta en una meseta de gran jugador pero quizás dejó de ser un jugador fuera de serie un gran jugador que está en este nivel para mi gusto le va a conseguir le va a costar porque lo veo Barcelona también en Barcelona no es cierto que la la inclusión de de Koeman le quitó el liderazgo en otro día pero a lo mejor está lesionado y por eso no está de todo bien pero siempre le falta a la selección si está lesionado no puede jugar como patea los tiroles como jugó ayer los 90 minutos alguna ayer tiene un tiroles muy bueno que casi es gol uno después los otros viste todos los otros toda la bandera en Barcelona de los tiros que tiro tres son jugadas casi uno es gol uno lo saca la quiero como puede y sacó y nada más y creo que el equipo argentino bueno tuvo una caída a mí me gustan las intenciones que tiene el equipo de jugar pero ayer que tenían que 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 tenían que soltar la presión del equipo rival que se les iba encima jugó mucha los primeros 15 minutos los primeros 15 minutos Paraguay salió a apretar Argentina no sabía cómo salir un poquito más un poquito más un poquito más Argentina jugó más aún manejó sin llegar mucho sin llegar mucho los últimos 15 mil de primer tiempo los últimos 15 minutos de primer tiempo bueno y en el segundo tiempo sí manejó más la pelota Argentina y los últimos 10 minutos cuando entraba Ismaria también Argentina estaba más cerca de hacer el gol que nos patió largo porque los paraguayos se fueron todos atrás y los paraguayos se fueron todos atrás para aguantar el empate se fueron todos atrás para aguantar el empate y le dieron al cabo a la selección argentina bueno fue una situación fallida yo digo que que Argentina había jugado bueno había ganado en La Paz que es el tema importante y había jugado mal mal contra Ecuador y yo dije una falsa contra Ecuador Ecuador es candidato firme a ir al Mundial Ecuador es candidato firme a ir al Mundial fue repartido con la cacha de boca bueno ahora ganó en La Paz este y ya ganó también otro partido por goleada el amigo Alfaro ya tiene ya tiene triunfo en La Paz tiene triunfo de local bueno está en Quito además va a tener partidos para ganar de local al Mundial Ecuador fácilmente va a ir al Mundial influye mucho esto también de tener este es un equipo en formación todavía el Scaloni hasta el mismo Scaloni no sabemos bien cuál es su estilo sino está insinuando todavía qué es lo que puede qué es lo que quiere ¿no? con la innovación pareciera que tiene buenas ideas ayer no anduvo bien de Paul que suele ver bien o Campos no jugó bien costó mucho superar un equipo duro como el equipo paraguayo que va a ser lo mismo que ocurre con Perú con Perú va a ser difícil ahí va yo tengo un amigo que hablábamos hoy en la mañana que me decía estaba indignado porque Argentina no juega con dos delanteros ¿no? dos delanteros de área con un 4-3-1-2 que sería donde segundo piso ascensor con un delantero más y bueno para que Messi te sienta un poco más suelto atrás de ellos y que pueda llegar con otra libertad está Lautaro pero Lautaro no jugó bien sí pero como viste lo que tiene que hacer Lautaro tiene que correr para todo lado sacrificarse ir a cabecear no puede un solo jugador hacer todo ese trabajo no, no, no por eso el tema es que que bueno te encuentro y María que María delantero bueno y Ocampo es volante pero tiene que jugar de delantero tiene poca poca posiciones ofensivas Argentina juega a tener la posesión de la pelota en términos generales este no no es para preocuparse Argentina ya está todo partido más uno ya va camino a la clasificación sin problema el tema es el mundial para el que faltan dos años dos años bueno dos años hay que formar el equipo bueno el equipo más o menos se sabe que por lo que Carloni está mostrando está el 80% del equipo está bueno puede haber algún cambio pero el equipo es esto para darle una identidad un estilo de juego un funcionamiento en mitad de cancha que Argentina todavía no lo encuentra me parece no hay un generador de juego no genera circulación de pelota y bueno el generador de juego el generador técnicamente tendría que ser Messi cuando jugó entró el Chelsea cuando entró el Chelsea fue la punta del equipo con el Chelsea y le dio alguna chance a Messi de tener compañeros que juegan en el mismo idioma que él esto es así el pibe el pibe de Ezequiel Pagasio que es un muy buen jugador tiene el panorama ofensivo que tiene los Chelsea claro lo que pasa es que pasó mucho tiempo y tuvo muchos problemas y muchas dificultades pero yo a los Chelsea yo no lo pedía para la selección hace dos o tres años que tenía que jugar y todavía nunca nunca pudo acomodarse porque vos lo pedías y estuvo bueno nunca jugó el partido seguido cuatro partidos seguidos creo que tiene que jugar un jugador para hablar si más uno puede rendir jugó cuatro partidos seguidos está jugando bien el Chelsea en su en su lugar en Inglaterra está jugando bueno esto es lo que lo que dejó la fecha el jugador justamente que hablabas le ganó a Bolivia de visitante tres a dos el equipo ecuatoriano en La Paz en la altura de La Paz y hoy tenemos tres partidos para completar esta tercera fecha a las 17.30 Colombia Uruguay a las 20 Chile Perú y 21.30 juega el equipo brasileño ante Venezuela que la tiene fácil la cuarta fecha va a ser el próximo martes la cuarta fecha se juega a las 18 dos partidos Venezuela Chile Ecuador Colombia a las 20 Uruguay Brasil lindo partido para ver también a las 20 Paraguay Bolivia 21.30 cierra esta cuarta fecha Perú Tigre Gareca contra Argentina a ver si puede cambiar la imagen que tal vez dejó ayer que dejó muchas dudas me parece además del VAR tal vez Argentina pudo haber ganado el partido ayer sin la intervención del VAR pero no brilló la selección no brilló y todavía no encuentra un juego tampoco se puede estar de cada fecha nosotros decimos que la selección jugó mal contra Ecuador ¿verdad? y ganó ahí con un penal ¿no? contra Ecuador ganó ganó un penal después jugó bastante bien los últimos minutos del partido con Bolivia un triunfo importante en Bolivia frente a un equipo mediocre acá no está en vista la chance de si Argentina va a ir al Mundial o no yo creo que no va a haber ningún inconveniente en que Argentina vaya al Mundial bueno está bien ir va a ir porque sabemos que las eliminatorias sudamericanas están hechas para que vayan los mejores del Sudamérica justamente ¿no? de 10 equipos pueden ir 5 sería una barbaridad que no vaya ¿no? pero de todas maneras de todas maneras hay que ver porque pareciera como que vivimos al contrario de las situaciones un día decimos que mal está la selección hay que cambiar otro día decimos bueno va encontrando el rumbo jugando con el filo de la navaja el técnico pero bueno también coincidimos en que tuvo una práctica tuvo ¿no? una práctica tuvo Martín Escuarta llegó y ni siquiera se entrenó creo claro pero el punto es que no lógicamente uno tiene que tener un equipo y ese equipo es el que tiene que jugar con un par de barrios pero lo curioso lo curioso es como no tiene experiencia y no tiene antecedentes está siempre en la mira Scaloni siempre en la mira cada partido que juega está en la mira a ver si va o no va a estar en el equipo el equipo va a jugar bien va a jugar con su estilo es muy difícil el tema de la selección es muy difícil el tema de la selección bueno ¿te parece que nos metamos un poquito nos queda poco para salir un poco de la selección ya repasamos lo que va a hacer el próximo partido el martes pero hay que meterse un poquito con el fútbol local porque en Boca hubo novedades y Boca pierde un jugador importante que en principio titular indiscutido y de repente no juega más hasta diciembre se va a ir de Boca Paul Fernández ya anunciaron ya anunció él y anunció la comisión de Boca el comité este futbolístico de Boca que encabeza a Riquelme que no va a seguir jugando y que se va a ir en diciembre parece que no arreglaron el tema del contrato que quiere irse a jugar a Europa pero bueno pierde lo que dicen en Boca es que el padre de de Paul Fernández que es el representante del padre quiere cobrar la comisión no se la quieren pagar pero a mí me da una sensación fea la cuestión en Boca porque más allá de Riquelme que es vicepresidente del club pero que tiene un vicepresidente primero arriba ese es un cargo pero él es el que maneja el fútbol en Boca más allá del título que Boca le quiera poner pero pero si le dicen este jugador vale 7 millones o vale 11 millones Riquelme decide eso sabe él cuánto se puede gastar o cuánto puede no sabe eso forma parte de otro lugar del club de la tesorería las decisiones así grandes se tienen que tomar en comisión directiva más allá de que porque pareciera que estamos en una dictadura en Boca hay una dictadura una dictadura donde los tres muchachos que son empleados del club los tres son empleados del club Cassini Bermúdez y Delgado son empleados del club ellos cumplen lo que seguramente les dice a Riquelme pero Riquelme no sale a la palestra con la mano derecha de Román pero como sale el consejo a decir si un jugador juega o no juega para en Boca no es clara la posición en Boca verdaderamente quien toma las decisiones sobre estos casos así radicales no es clara yo te escuché decir Boca tiene un presidente Boca tiene un vicepresidente primero y Boca tiene un vicepresidente segundo que en este caso de Riquelme pero vos pensás que el que tiene más poder que él es el presidente el que maneja todo es Riquelme porque Riquelme fue quien hizo ganar las elecciones Ameán no hubiese ganado si Riquelme no apoyaba la lista seguro seguro que es así ahora Riquelme entiende de administración una cosa es saber de fútbol una cosa es saber de fútbol y otra cosa es manejar las cuestiones económicas de un club por eso es una cosa que va a aprender y el propio presidente dice que Román va a llegar a ser presidente de Boca a lo mejor con esta experiencia de tres años tres años son ¿no? en Boca cuatro tres cuatro con esta experiencia de tres años puede puede aspirar a ser presidente bueno el tema está muy bien ruso ruso de todo esto no opina no dice che yo necesito este jugador la verdad que me funciona el titular iba a ser capitán de Boca todo y de repente se lo sacan y no lo puede utilizar lo del capitán no sé quién inventó no tiene ni pinta ni característica para ser capitán ni no sé quién inventó de que por ser no puede ser capitán de Boca pero cuando llegó a Boca le decía que iba con todo iba a ser la figura ¿de quién lo llamó? ¿de quién lo llamó? para venir a Boca fue Riquel Riquel fue el que quiso que viniera lo llamo personalmente y ahora si hay conflicto con el padre porque no quieren pagar la comisión de representante esta ya es una de chiquilinadas bueno que normalmente no puede ser en el fútbol y si el padre quiere que juegue en Europa porque parece que es así y ahora tiene imposibilidad de irse a donde a Belche al Celta el Celta el Celta ahí vivo el que se fue el Chacobet que lo conoce de Racing y parece que podría llevárselo está en zona de descenso zona de descenso está el que no es Europa es la primera de Europa está bien es otra cosa el sueño del jugador es jugar en Europa pero tampoco el himno está en descenso en Europa aunque sea en Europa irte al descenso no es bueno para nadie tampoco el punto es este era un jugador útil para Boca jugador útil pero a mí me gusta más la dupla Campuzano Capal para jugar en el medio bueno está jugando bien ahora sin Paul Fernández Capaldo ya es titular seguramente indiscutido aunque está el pulpito González que llegó a Boca que puede ser una opción que va a jugar el próximo partido parece no puede porque a Boca le van a faltar varios jugadores que se fueron con la selección con la selección de Colombia aparte de agregale el desgarro el desgarro de Salvio también que va a tener para tres semanas por lo menos Salvio pero Salvio se iba a ir a la selección por lo menos el partido no lo iba a jugar es desgarro nomás al final si se desgarro tiene para tres semanas Salvio se lesiona mucho ese es el problema que tiene se lesiona mucho vas a acordar a Laucha Costa viste esos jugadores explosivos que tienen esa explosión rápida que exigen demasiado del músculo como Laucha Costa que se lesionaba problemas musculares cada dos por tres jugadores muy rápidos que no les dan músculo vamos a repasar que ya nos quedan pocos minutos repasamos la fecha te parece la fecha número 3 de esta Copa Liga Profesional hoy viernes 19 de abril a Roteiro Central va a recibir a Banfield y 21 a 15 Atlético Tucumana Unión mañana sábado cuatro partidos a partir de las 14 San Lorenzo visita a Aldo Sibir Lanús recibe a Newells 18 a 45 Racing Arsenal y 21 a 15 Godoy Cruz River mañana el domingo domingo 15 Huracán recibe a Ciudad de la Plata Argentinos visita a Estudiantes de la Plata 16 a 15 18 a 45 Defendiente 21 a 15 Boca va a recibir a Talleres de Córdoba y el lunes cierra la fecha número 3 Vélez Patronato Colón Central Córdoba Santiago del Estero así se completa esta fecha número 3 de esta copa esta copita rara no tiene mucho atractivo cuatro cuatro equipo ¿sabes cuánto midió el partido de Boca el fin de semana pasado? ¿cuánto? cuatro puntos Boca con demuestra el poco el poco interés de la gente ¿no? ¿y ayer cuánto midieron los dos canales se sabe cuánto midieron ayer los dos canales del partido? porque vi por ahí unas críticas muy rotundas muy fuertes críticas contra contra la gente de del canal del canal de la televisión pública en Twitter no sé si vos lo viste no, no, no no lo vi ¿me escuchás? ¿te escucho? ¿vos me escuchás? bueno yo te escucho perfecto ¿vos? no, te escucho muy lejos igual ya nos tenemos que estar despidiendo nos tenemos que estar despidiendo te escucho te escucho lejos entró una llamada y se me fue se me fue el audio así que no no te escucho bueno, ¿y cómo hago? ¿cómo hago técnicamente? ¿cómo hago? ¿qué querés hacer? para que me escuche bien no, no es un problema en mi teléfono me entró una llamada y se me fue el audio del programa pero bueno nos tenemos que despedir Horacio son dos y menos tres minutos deseamos a todos un buen fin de semana nos reencontramos el próximo viernes aquí en Conexión Abierta para todo el mundo con Pagani y luego de Tango octava temporada nos reencontramos el próximo viernes ¿te parece? si me parecía muy bien es muy bien y mañana vuelve el trío Tango a tres bandas con los muchachos vuelve mañana a actuar por streaming hay que buscar los datos donde y streaming vuelve Tango a tres bandas con Jesús Hidalgo Eugen Ovese y Esteban Rivera nos salvamos adiós auspiciaron este programa ASA Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima desde 1994 ASA se dedica al mantenimiento ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas para mayor información visite www.asa-delmedio arg.com Fútbol y Tango son dos pasiones tan grandes como es la nuestra por asegurar tu tranquilidad Caledonia Seguros la compañía que tu auto necesita para que te olvides de cualquier preocupación gracias al respaldo de nuestra trayectoria comunicate al 5252 1010 ingresa a caledoniaseguros.com.ar y buscanos en nuestras redes sociales te estamos esperando para que sigas disfrutando de tus pasiones tomamos todo lo que te gusta del pomelo y creamos un sabor único seco pomelo intenso ahora nuestro mejor sabor tiene una versión intensamente genial seco pomelo intenso probalo te va a encantar comienzo comienzo de espacio publicitario en conexión abierta conmigo no 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 no